Lo que le expliqué hice el año pasado, no tendría que haber dejado ir a nadie. Yo iba por pick 1 y pick 2 del equipo y después iba a repatriar a mis jugadores. ¿Y cuando pensaste en repatriar, tuviste dudas? A ver, siempre hay dudas, porque tuve que dejar ir a gente como Pau, como Xavi, que estaban desde el principio. Algunos se sorprendieron que se iban a quedar, pero yo prefiero, siempre digo, alguien que conozca a alguien que está por conocer. Y de verdad que estoy feliz con los que llegaron, porque se han entregado al 100. Y bueno, lo que vi hoy de Espinosa, de David Alba jugando junto. Uf, están conectados, ¿eh? Demasiado. Están conectados. Demasiado. Parece que ya se conocían. Demasiado talento y después lo que le inyecta a todo el equipo, porque todo el equipo lucha, todo el equipo mete. No sabes lo contento que estoy, de verdad, te lo digo. No por el resultado, porque llevamos tres partidos y el equipo para que le hagan un gol es muy difícil. ¿Cómo tú dirigías el equipo desde ahí? Muy simple. Confié mucho en Jonathan, mucho en Samu. Ellos me pasaban el reporte de la semana, yo armaba la alineación titular, los cambios le daba total libertad. Yo elegía el momento de la carta, de sacar la carta. El momento del dado les daba algunas indicaciones, pero después durante el partido, pocos ajustes. Por ejemplo, un detalle, el Kuni no estaba dando para mí un muy buen partido, no estaba dominando. Y ahí decidí que se cambiara la estrategia del shootout y al minuto 8 lo pedí porque sentía que si hacíamos un gol ellos iban a desordenar y así fue. Todo por WhatsApp ahí hablando, llamando. Y alguna llamada, pero la verdad, muy respetuosos los dos chicos que dejé. No me arrepiento de nada, muy contento. Lo mío fueron temas personales y agradezco a Juan y a la gente de Juan que siempre me banca. Y hoy estoy acá para quedarme hasta el final y ojalá lleguemos a Málaga que es lo que más deseo. Sobre todo por los chicos, siempre digo lo mismo. Dejan la vida en cada partido. A ver, si seguís con esta racha, o sea, puede ser que nos enfrentéis al otro número uno. El mejor equipo del momento. Yo tengo que asumir, a ver, a mí me encanta lo que hace mi equipo, me encanta lo que hace Aniquiladores. Disfruto, hoy disfruté, te soy sincero, hoy disfruté verlo jugar, pero el equipo de Móstoles es una cosa de loco. Pero le vamos a competir. Si nos toca a Móstoles, le vamos a competir, o al que nos toque. ¿Cómo ves a los nuevos, Kassi y a Alejandro, que son los Tupic 1 y Tupic 2? Bien, los dos hasta el momento han dado lo que yo pretendo de ellos. Me falta en el tema de Kassi el gol, que ya lo hablaré con él. Pero hace muchas cosas bien en el partido. Y en el caso de Alejandro, creo que tiene un desequilibrio, que también, quizá él en tres partidos lleva un solo gol y se puede sentir. Pero yo estoy muy contento, hacen un trabajo de desgaste impresionante. Los dos me han gustado, la verdad, creo que no me equivoqué con ninguno de los dos. No me equivoqué con Jordi Ross. No me equivoqué en repatriar a los tres que repatrié. Aniquiladores Juan Guarnizo. Yo soy una pieza, un soldado de Juan Guarnizo. Pero en el tema de elegir jugadores, todos los jugadores que llevan aniquiladores pasan por mi ojo, pasan por mi vista. Y cuando hay un error es mío y cuando hay un acierto también. Entonces eso, a cualquiera le gusta trabajar así. Yo se lo dije a Juan, Juan, te agradezco de corazón esa confianza que depositás en mí. Porque él se enteró los nombres de los jugadores del draft, el pick 1 y pick 2, en su casa, cuando íbamos a elegirlo. No me pidió que le mande un corte. Te dio vía libre. Yo los 10 que tenía, los 5 volantes y los 5 delanteros que tenía, los 10 están jugando en la Kinley. Así que tan mal ojo no tengo. ¿Cómo ves estos nuevos MVP que se han planteado? Ya por último, que sabéis que siempre os lleváis los MVP. No, está bien. Yo respeto, Polo. Yo, a ver, yo fui jugador de fútbol profesional y entiendo que a veces el que más comunidad tiene, lo que sí digo, que Aniquilador y Pío son bestiales. Sí, en cuanto a comunidades. Y eso van a seguir siendo bestiales. También hay otras comunidades que son fuertes. Pero bueno, tendremos que hacer un partido como el de hoy. Hoy lo que hizo David Alba, lo que hizo Espinosa, lo que hicieron todo. Pero rescato ellos dos en el sentido de lo individual. Fue increíble, increíble. ¿Alguna sorpresa? Viendo la tabla así, ¿algún equipo que digas, no me he esperado verlo ahí? Quizás para mal, Buyer. Porque Buyer yo creo que es un equipazo y un porcino. Totalmente. El Rayo de Barcelona también creo que no es un equipo para estar ahí atrás. Pero después lo otro, digo, Móstoles es un equipazo. Tronco tiene un equipazo gigante. Este grupo es muy fuerte. Sí, el grupo A. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, lo dije yo. Y B, tiene muy buenos equipos, pero lo veo más parejo. ¿Con quién no te quisieras enfrentar? ¿Quién no quieres cruzarte? Móstoles. Móstoles, ya. ¿Quién no es demasiado bien? Determinante. Entonces, el resto con cualquiera. ¿De tú a tú? Sí, a ver, Gigante lo veo muy parecido a mi equipo. Gigante me encanta. Hizo un gran rato. Han mejorado mucho, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Está bien dirigido, está... Tronco me gusta. No, no, es que... De esos cuatro porcinos, Buyer, Gigante y Tronco, el que me ponga es difícil. Ya, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Ya, ya, ya. Porque si no se nos van. Polo. Cállame por pasarte, ¿eh? No, saludos a toda la gente. El mundo nueve. Entonces, usted va aおètres.